actopan es la tierra de la barbacoa su plantillo principal y tradicional por supuesto es la barbacoa de borrego tengo un afecto hacia mis animales en especialmente los borregos y los becerros porque son los que nos han contribuido a crecer como familia hola mi nombre es francisco javier recién es garcía me encuentro aquí en el rancho los compadres ubicado en dajidí octopan hidalgo soy un aprendiz del programa jóvenes construyen el futuro actualmente yo me capacito aquí para la crianza compra y venta de ganado yo me encargo de engordarlos implementar el alimento aquí hay que desparasitarlos hay que hacer su fórmula especialmente para su alimentación compramos animales flacos diga por decirlo así los tratamos les metemos vitaminas disparacitante para que el animal desarrolle más rápido agarre el alimento bien no se enferme y crezca rápido y sano estos animales los podemos aprovechar para cría para su venta ya sea en barbacoa ya sea este en algo otro hizo este es un beneficio que nos atrae tanto nosotros como como ganaderos nos trae economía y tanto a los trabajadores he aportado muchísimo debido a que pues he estado al cuidado al pendiente de ellos al cuidado hay algún animal enfermo ahí medio tristón informó me dicen los vacunos cosas como esas al inicio pues la verdad sí sentí un poco de miedo temor pero conforme el conocimiento que me han impartido los señores he aprendido a tratar bien los animales por ejemplo los toros que tengo aquí atrás de mi espalda pues yo tenía bastante miedo por los cuernos que me fueran a topear o algo así pero los he visto que son bastante nobles he tratado bien con ellos los he alimentado se han comportado bien me encariñado con ellos y todo estaba bien mi nombre es deis yamel gutiérrez aldívar y soy tutora de jóvenes construyendo el futuro contando con la ayuda de javier reséndiz la verdad es una buena oportunidad ya que él al rato se puede este mantener o más que nada él puede ejercer este oficio gobierno de méxico